Bueno, yo soy el agrónomo Rodolfo Roberto Pinter, actualmente me estoy desempeñando en el Lipaznea de Inta, vengo de la provincia de Formosa, y hace poco tiempo, hace un todo día que me trasladé a Lipaznea para continuar con el trabajo de lo que es mejora genética en batata, motivo por el cual he venido acá hasta San Pedro a contactarme con el ingeniero Héctor Martí, quien es el director nacional de investigación en batata, para acompañarlo en esta jornada demostrativa de producción y evaluación de nuevos clones de batata al campo. Cuénteme cómo va a continuar con su tarea allá en el NO. Lorena, primero te comento que yo vengo haciendo este trabajo en Inta de Formosa desde el año 2004, momento en que se inició el proyecto mejora de genética, proyecto nacional de mejora genética de batata, vengo evaluando desde entonces, y en este momento lo que estoy haciendo es llevar todo este proyecto a Lipaznea y empezar a evaluar batata para la producción, para la pequeña agricultura familiar. Y poder contactarme allá con grupos familiares, grupos de productores familiares para poder llevar adelante y buscar una línea promisoria que le sirva a este tipo de productor, tanto para el consumo en fresco como para el consumo del mercado local. ¿Qué es lo que me lleva acá? Una amplia experiencia, vengo a mejorar mi forma de evaluar y a intercambiar experiencias con el resto de productores, que veo que son productores fuertes y grandes acá en la zona, y poder trasladarlo de esa manera al norte del país. ¿Cómo vio la jornada de hoy? La jornada de hoy para mí fue muy fructífera, estuvo muy bien desarrollada, con una amplia gama de técnicas nuevas que estoy llevando, que pude ver. Nos sirve, a todos nos sirve como experiencia, tanto acá en Buenos Aires, como trabajar con técnicas, trasladarla con este mismo tipo de técnicas al norte del país, a la provincia de Formosa. ¿Las expectativas sobre los nuevos clones? Las expectativas sobre los nuevos clones, y fundamentalmente por el nuevo clone que se saca hoy para inscribir, es alta, es buena.